va a generar 887 megas, para darles una idea qué significa esta nueva planta, los casi 900 megas, que va a tener el consumo equivalente de todo Sinaloa, ahí están, 3 millones de mexicanos, ¿está claro? ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a sobrar energía, ahora sí, y vamos a tener energía eléctrica disponible para jalar cualquier tipo de industria que se pudiera venir.